Esta mañana ya tenemos la visita de el licenciado Gabriel Armando Malpica Vides, un hombre que tiene el largo camino recorrido en la política, con quien vamos, con quien vamos a hablar de un tema también muy importante en estas elecciones, la función de la síndica o del síndico municipal. Todas las planillas llevan en fórmula, es decir, van juntos el candidato a presidente y candidato a síndico o síndica. ¿Qué importancia tiene? ¿Para qué sirve un síndico? ¿Qué hace en el ayuntamiento? ¿Qué cosas dice en campaña que pueden materializarse o no? Porque no están dentro de sus facultades. Bueno, pues es el tema de hoy, para que usted elija con conciencia, así es que le doy la bienvenida al licenciado. Armando, buenos días, ¿Cómo estás? Muy bien, Evaristo, muy buenos días. Te ves fresquito, ¿Eh? Con el calor. Sí, sí. Sí, ¿Verdad? Con el calor que hay. Sí, está tremendo. Sí, está fuerte, fuerte. Armando, pues, muchos candidatos presumen, candidatos a presidentes municipales, presumen a su síndico o su síndica, otros lo medio ocultan, tú no salgas, tú, tú aquí, espérate, tú, calladito, ¿No? Otros presumen a sus suplentes. Vámonos, Armando, a ver la importancia de la síndica o del síndico, porque eso también depende del éxito de la administración, si no tienen un buen síndico o síndica, cosas nada buenas podrían pasar en el ayuntamiento. Bueno, en primer lugar, eh, en la ocasión anterior de la entrevista estuvimos hablando de las atribuciones del presidente municipal, ¿Verdad? Así es. Específico. Ahora vamos a ver lo que las facultades que tiene el síndico o la síndica en su momento, ¿Verdad? Para empezar diremos que, eh, el síndico municipal es el representante jurídico, ¿Verdad? Del ayuntamiento, ¿Verdad? En que en las controversias, ¿Verdad? En los asuntos jurisdiccionales, ¿Verdad? Eh, para representarlo en en juicios. Sí. Cuando el el ayuntamiento litiga, ¿Verdad? Y aparte de eso, eh, se puede, se encarga también de los bienes, muebles e inmuebles que tiene el ayuntamiento, claro, para hacer un padrón, clasificarlos, etcétera, etcétera. Otras de sus facultades es solicitar la inscripción en el registro de, en el instituto de servicios registrales y catastrales, los inmuebles que sean del ayuntamiento, ¿Verdad? Eh, acompañar al al ente fiscalizador cuando haga las visitas a la tesorería e informarle al cabildo, ¿Verdad? Ya dijimos la otra vez en la en la ocasión pasada que también el síndico o la síndica junto con el presidente proponer al al director del área jurídica del ayuntamiento. Una función muy importante es que las primeras diligencias, puede iniciar las primeras diligencias en ausencia del ministerio público. Oh. Y poner a disposición inmediatamente al detenido, a los a los objetos del delito, también cuando hay violencia familiar, puede escudirlo luego al sistema del DIF y a la policía preventiva para garantizar la seguridad de la víctima, ¿Verdad? Tiene muchas facultades de la síndica. Por lo que estamos escuchando, entonces es un cargo muy importante. Importantísimo diría yo, ¿Verdad? Este, en la otra ocasión comentábamos que desafortunadamente la mayoría de ellos no tienen conocimientos jurídicos. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, pues ahí tienen asesores, claro que también ellos pueden tener, dar poderes, otorgar poderes, sustituirlos o revocarlos, ¿Verdad? Los autoriza la ley. Y entonces, pero hablábamos de que si lo limitara, o limitara la ley al síndico en el sentido de que tendría que ser abogado, entonces, este, que garantaría el principio. Democrático. Democrático. De que todos podemos ser síndicos. Exactamente. Exactamente. Ahora, pero por lo que dices, entonces, si los ayuntamientos necesitan un buen síndico o síndica, eso le fortalece, le da garantía, le da certeza y sobre todo, le da también confianza en estos temas de seguridad, ¿No? Sí, independientemente de que, por ejemplo, las ausencias temporales las cubre el síndico. Por ejemplo, las audiencias del cabildo en ausencia del presidente las para sí del síndico. Así es, así es. Entonces, es un cargo muy importante realmente, ¿Eh? Ajá, y aquí hemos visto en todos los municipios que pues ponen a uno que le puede llevar más votos o el amigo cercano del candidato, ¿No? Pues sí, porque les importa más la cuestión electoral que el fondo que es la gobernabilidad. Ajá. Esa es la verdad. Y hoy llevamos el panorama Armando, o por lo menos en municipios de la región, no, no relevante el papel del síndico, o sea, si tú me preguntas quién es el síndico de Tlaquiltenango, pues cuesta trabajo, o el de Tlaizapá. Es una mujer. O el de Puente de Ixla, o el de Amacuzac, o el de Jojutla, no, no, no cobran relevancia, ¿Verdad? No, no más cobran en la nómina. Así es. Porque realmente el que absorbe todo es el presidente siempre, así, así es en todo, bueno, desde arriba hasta abajo. No se le da a su lugar. No, no se le da, porque además ellos no se lo ganan, ¿Me explico? Entonces todos, todos están a lo que diga el presidente, y a lo que diga el presidente, y bueno, a lo mejor salen beneficiados con alguna que otra cuestión, ¿Verdad? Esa es la verdad, ¿Eh? Y nunca le refutan nada, solamente cuando se agrupan con los regidores, pues cuando le quieren sacar al gol presidente. Porque no olvidemos que el dinero lo maneja el presidente y el tesorero, en una cuenta mancomunada. Gran y pequeña diferencia. Pues yo diría que muy gran. ¿Me quieres ganar en imagen? Pues a ver, yo manejo la las cuentas, ¿Eh? Pues sí. Qué triste situación. Pues. Política, política y más política. Para la mayoría, pero para ellos que aleja situación. Así es. Entonces usted, en el lugar en el que viva, pregunte quién es su candidato o candidata síndico, y vea si será competente para estas facultades. Lo deseable, como dijo Armando, es que tengan conocimientos en leyes, sin embargo, tampoco es excluyente, ¿No? Una persona preparada con conocimiento, pues podría, con la asesoría de vida, podría desempeñar un buen papel. Sí, bueno, con todo respeto, a mí me ha tocado, yo trabajé desde muy chavo en la administración, yo era juez de paz a los veintitrés años, y en aquel tiempo estaba de síndico, un tío mío que se llamaba Domitirro Alvear Muñoz, una gente que había estudiado para abogado, fíjate, el presidente era un señor que se llamaba Andrés Muñoz Rivera, y pues la manejaba bien, la manejaba bien. Entonces, no, bueno, pues desafortunadamente no en todos los casos es así, ¿No? Así es. Pero sí a veces toca la de buenas. Muy importante eso que comentas, que haya voluntad, ganas de hacer las cosas, y que haya responsabilidad, que no sea solamente un cargo para jalar votos, o que sea un cargo para, a ver, si hicieron la vaquita, pues tú pusiste más venta acá de síndico, síndica, ¿No? Pues no, realmente, pero la verdad es que sí tiene que ver mucho la cuestión electoral, porque la gente se va con lo que ve. Así es. Entonces, pues si alguno es rentable, ahora sí que políticamente hablando, para lo electoral, pues lo ponen, ¿Por qué? Pues porque le va a llevar votos al candidato a la presidencia. Así es lo que te decía yo, y luego se andan, así miré, mis candidatos, síndicos, síndicas, lo andan presumiendo. Así es, así es. Que les conviene. En la realidad, así es. Y el patrimonio pasa por el síndico, síndica. Sí, incluso. Por eso decíamos que pueden perder un caso y ni cuenta nos damos, porque no tienen esa capacidad. Y fíjate que también tienen las facultades de, por ejemplo, a veces dar en algunas cosas, este, como, como una beneficencia a una institución, por ejemplo, a una institución educativa, claro, debe de pasar por el cabildo, ¿Verdad? Pero tienen las facultades, ¿Verdad? Sí. Es decir, de desincorporar bienes muebles también. Entonces. Exacto. Es muy importante la función del síndico. Claro que, pues a veces se quedan en su nicho ahí encerrados, ¿No? Ya digo, no, realizan lo que deben de realizar, pero sí tienen. Porque les da miedo, ¿No? Que nos vaya a regañar el presidente, ¿No? O si no eso. O ganarle ni más. Ándale, ande, no salir mal, no salir mal. Ah, que no, se va a enojar. Ay, yo ya, ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy defendiendo el patrimonio? Pues esa es tu función. Esa es su función, realmente. Esa es la función, defender el patrimonio. Ahora hay que, hay que tomar en cuenta muy, un punto muy importante, que aunque la síndico o el síndico es el representante legal del ayuntamiento, el presidente puede asumir esas funciones, ¿No? Cuando el el síndico esté incapacitado físicamente, o se niegue. El presidente es el representante político, jurídico, y administrativo de un ayuntamiento. Los contratos los realiza el presidente, ¿Sí? No hay que tomar eso en cuenta, ¿Eh? Entonces, o sea, la figura primordial es el presidente municipal. Sin duda, sin duda, pero pues para eso también está asistido por los concejales, que ya veremos qué hacen los concejales, y en este caso, pues el síndico o la síndica, que últimamente, pues, ha tomado relevancia que ya hay paridad ahí, ¿Verdad? Si él va de candidato al presidente, tiene que ser mujer la síndica, y viceversa. Sí, así es, en la realidad. Eso también es bueno para las mujeres, y una gran oportunidad para que, pues, se pongan a estudiar, a leer, y tengan personalidad propia en los ayuntamientos, ¿No? Pues sí, fíjate que dijiste bien, porque está bien que tengan sus oportunidades las mujeres, ¿No? Claro. Siempre han estado como relegadas, ¿No? Sí, sí. Como que los complejos, ¿No? Del machismo, etcétera, como que no las dejan avanzar. Pero ahí van, ahí van, ¿Eh? Ahí van, y todos los candidatos hombres, ya van a una candidata a mujer, para síndica, así es que usted, reiteramos, pregunte, vea, y ya escuchamos lo que dice la ley sobre las funciones. Pues muchas gracias, Armando. A tus órdenes, amigo. Excelente día. Gracias.